Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lamin Jamal sigue haciendo historia con España en la Eurocopa Ayer fue el jugador más joven en la historia de la competición en marcar un gol Y vaya golazo ha marcado nuestro crack canterano contra los franceses Que seguramente va a ser el mejor gol de la Eurocopa Estas fueron algunas de las mejores narraciones y reacciones En el mundo entero del golazo de Lamin Jamal Que sirvió para sellar el pase de España a la final de la Eurocopa Vamos a por ello Daniel Olmo, Daniel Olmo qui va récupérer le ballon Le ballon dégagé par Saliba Jamal à l'entrée de la service de réparation La frappe en roulée Oh, quel but de Jamal Durant de 16 saisons C'est une pépite C'est un artiste Et il l'a tout simplement nettoyé Il y a le quart de droite De Mike Meignan Un partout Et Meignan qui tout de suite a demandé à ses défenseurs Pourquoi vous n'êtes pas sorti sur lui sur ce coup-là Il était tout seul Voilà la frustration Alors que Kylian Mbappé est en train de discuter avec l'arbit de l'arrivée Pourquoi t'ai pas sorti sur lui et derrière Il te met un strap excepcional Excepcional Que... En França a vegades... Jut a la Minyamal Quinturl! Quinturl! Un dels gols d'aquesta Eurocopa Des de fora d'àrea Amb una rosca espectacular Superant el poter Meignan Espanya quan pitjor Estava jugant Quan més dificultats trobava Empat amb una genialitat De la Minyamal Espanya a un França a un Minut 20 a la primera ¡Ay, gol! ¡En España! Recibe el chaval a la derecha Se enfoca hacia adentro En el borde de l'àrea ¡Ay, cómo la pone el segundo palo! ¡Ay, vida y esperanza! Volvemos, Osona A no firmar los penaltis Sí Un dels millors gols de l'Eurocopa Un dels millors gols de l'Eurocopa Hem reaccionat de cop Perquè és d'aquells gols Que no t'esperes És una jugada que no sé No sé d'on Le queda la Minyamal Ahí viene Yamal Atención Que le dan el tiro ¡Gol! 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 ¡Nene, qué golazo! A los 20 minutos Empata el partido La Minyamal Un gol extraordinario Aquí en Múnich La clavó arriba Lo dejaron Con su zurda Empata el partido Es tremendo Como narraron los franceses El golazo de la Minyamal Y ahora vamos con lo más destacado De la rueda de prensa De nuestro crack canterano Después de finalizar el partido Y ser nombrado MVP del encuentro Vamos a por ello Bienvenido Yamal Congratulations Felicidades And we start With the first Question Over here Please Again English So Baran Emre 343 Istanbul So Congratulations For the final And being The man of the match As it's the importance Of the goal You think it's The goal of the tournament And you are the youngest player Who ever scored In Euro So How do you describe the goal? Bueno Lo primero Muy feliz por la victoria Y por el pasar a la final No sé si es el mejor gol del torneo Pero para mí Ha sido el más especial Porque al final Mi primer gol En una Eurocopa Con la absoluta Es algo muy especial Y nada Muy contento Por el pasar a la final Hola ya Hola Jamin Antonio Mola Radio Nacional de España Como se gestiona Con 16 años Siendo tan joven Ahora No sé si eres consciente Que eres El gran protagonista De la Eurocopa Es decir Que eres el icono De la selección española Y uno de los jugadores Más importantes del torneo No sé si Te da tiempo Siendo tan joven A darte cuenta Y a gestionar Emocionalmente Todo esto Bueno Al final Intento no Fijarme mucho en eso En lo de ser El icono Ser el jugador Porque al final Yo creo que no te ayuda En nada No te suma nada En el campo Intenta ayudar Siempre al equipo Que lo que intentas Hacer hoy Y nada Todo lo que sea Ayudar al equipo Pues ahí estaré Bueno Alamin Diego Para la agencia Franspress Esto es por culpa De tu gol Esta voz Tranquila Si a matemáticas No me engañan Cuando España Alcanzó la última Final de Eurocopa Tú tenías cuatro años ¿Cómo te sientes Pensando Que lo que viste Por la tele Bueno Imagino que ni siquiera Lo verías por la tele Que tú ibas Protagonista De la siguiente Gran final de España Nada Desde el minuto 60 Estaba Pensando Que ibas a llegar A la final Y solo voy a pensar eso Y cuando apito A la vida Pues muy feliz Porque al final Siempre me acuerdo De la última Eurocopa Que he vivido Que estaba con mis amigos En un centro comercial Y siempre lo digo Y nada Muy contento Porque es un sueño Llegar a una final Con la absoluta Hola Alamin José, feliz día de marca Enhorabuena Lo primero ¿Ha habido algo De reivindicación En el gol? ¿Ha habido algún mensaje Después de marcar el gol? Nada Bueno Al final Yo creo que No hay que dar importancia Nada de eso Era solo para ayudar Al equipo Para empatar Y para ir a Por el segundo gol Y nada Solo eso Hola Question in English Please Igor from Norwegian NRK After the match You looked into The TV cameras And you said Speak now Speak now What was the meaning Behind that? Nada Era para la persona Que era Ya sabrá Que es para él Y nada Muy contento Por la victoria Y sobre todo Dar importancia Al equipo Que ha pasado A la final Y nada Muy contentos A mí Nolfo de Martínez En directo Con Radio Estadio Noche Donda 0 Tenías muchas ganas De marcar un gol Marcarlo En ese momento Tan importante Para revertir la situación Un gol tan bonito Con malos sueños De cualquier persona ¿Te hubieras imaginado Una situación Tan extraordinaria Como la que has vivido? Nada Siempre estaba Hablando con mi madre Antes Que era su sueño Me ha dicho Ella también Y nada Muy contento De que mi primer gol Mi primer gol haya sido así Contra Francia En una semifinal Y que haya entrado De esa manera Y nada Espero que lo hayan Narrado muy bien Como me dijiste La última Hola a la misma Buenas noches Joaquín Maroto Bueno Mañana juegan Inglaterra Y Holanda ¿Alguna preferencia? Más o menos Te da igual ¿O repetir la final De Sudáfrica? Que tú Eras muy pequeño Nada Yo creo que En este momento La selección que pase Va a ser un partido Muy difícil Porque yo creo que Cuando llegas a la final Este toque La que te toque Te lo va a poner muy difícil Se está demostrando Que son partidos Muy igualados No está siendo Como en fase de grupos Y nada A esperar el partido Y ya pensando En la final Ok Gracias Feliz Gracias Mal Y ahora sigamos Con el temazo Principal Como sabemos Después de perder A Kylian Mbappé El PSG Tiene entre Ceja y Ceja Fichar a nuestro Crack canterano La Min Jamal Y ya han ofrecido Por él 200 Y 250 Millones De euros Pues bien Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que Jorge Mendes Representante De la Min Jamal Va a traer al Barça En los próximos días Una oferta Jamás vista En la historia Del fútbol Por nuestro Crack canterano De nada más Y nada menos Que de 300 millones De euros Esta oferta Que va a traer El superagente Portugués Al club Blaugrana Es de nada más Y nada menos Que de uno De los clubes Más ricos De Europa Y del mundo Y es el Paris Saint Germain El mismísimo Emir de Qatar Y dueño Del Paris Saint Germain Alta Ani Tiene entre Tiene entre ceja Y ceja Fichar a nuestro Crack canterano La Min Jamal Está dispuesto A cubrir de oro A Jorge Mendes Y al padre De la Min Y convertir A nuestro Crack canterano En el jugador Mejor pagado Del mundo Pagándole Una cifra De nada más Y nada menos Que de 70 millones De euros Netos Por temporada La misma fuente Afirma Que el mismo Emir de Qatar Va a contactar En los próximos días Con San Laporta Para ofrecerle Esta oferta Jamás Visca antes En el mundo Del fútbol De 300 millones De euros Por nuestro Crack canterano La Min Jamal Sin embargo La misma fuente Informa Que la Min De momento Solo piensa En el club Blaugrana Y triunfar En nuestro Querido Barcelona Estaremos Atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima Noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Forza nuestro Crack canterano La Min Jamal Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo Vídeo Vamos Adiós Próximo